La nueva mente candidata Laura Fernández prometió en su anterior campaña velar por la salud de los morelenses, dotándolos de ambulancias para traslados, hospital general, médicos especializados y un dispensario con los medicamentos bien surtidos. Pero mintió. En su lugar solo hay un viejo dispensario con toda clase de carencias. Hoy Laura Fernández busca su reelección con total cinismo, aun cuando la ciudadanía le reclama a gritos y con pancartas que ellos requieren de hospitales, no de obras banales para embellecer al municipio. Olvidó por completo las necesidades básicas de la población. Laura Fernández se olvidó por completo de sus anteriores promesas de campaña, de las cuales no cumplió ninguna. Pero lo que más afecta a los pobladores es la falta de médicos y ambulancias, como quedó demostrado la semana pasada, cuando atropellaron un pequeño afuera de su escuela. Y la ambulancia tardó más de una hora en llegar. Y ni Protección Civil ni la policía pudo hacer nada por la falta de capacitación del personal. Yo me pregunto, ¿dónde están las ambulancias? ¿Dónde están esos médicos especialistas que tanto prometió? Laura Fernández no cumplió sus promesas y hoy quiere volver a engañar al pueblo con su misma verborrea.